Y a través de la participación ciudadana, los apoyos de los ayuntamientos y dependencias del gobierno, hicimos esta alianza que hasta hoy ha rendido frutos. Para superar los pronósticos que teníamos nosotros como gobierno hace un año, pues señores, requirió de un gran esfuerzo de todos y sobre todo, este esfuerzo se dio fuertemente a través de esta alianza que es una alianza ciudadana con un gobierno promotor. Vamos por 2.400 millones de dólares de inversión extranjera en Baja California, el 100% más de lo logrado este año. Y para ello, aquí están los instrumentos, las herramientas. ¡Aplausos! 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 Gracias.